El pueblo mapuche cuenta con una rica sabiduría llamada quimún, que se ha traspasado por generaciones gracias al quimel tubum, un proceso educativo que es fundamental para el traspaso de la cultura y sabiduría por generaciones. Pero esta sabiduría ha sido mirada en menos por la cultura colonial chilena, que observa al indio con un paternalismo asfixiante. Bienvenidos a la cuarta semana del curso Cultura Mapuche y Autodeterminación con el tema Saberes Mapuches para la Interculturalidad.